Ok Cuando escuchen el pito Ok Tiempo por allá Cuando escuchen el pito ¿Listos? Punto rojo Ok Vamos Vamos con las chicas Vamos con las chicas Aquí le toca Andar Le toca mandar a rojo Chica La llanta va al centro Recuerden Porque es sola Cuando escuchen el pito Para el tiempo Vamos Aquí Vamos Aquí Vamos Ok Aquí está Vamos a ver Responde El equipo Verde Mi recomendación es que tengan cuidado Es mejor perder un punto Que fracturarse En el caso de ahí Ella le metió casi la espalda Se le hubiera podido Subir la llanta Casi Casi le metió la espalda Tengan cuidado Ok Ok Turno del tensi Ok Cuando escuchen el pito Vamos a mover los tiempos A mí me dio 15 Y ellos le dieron 16 15 y 15 ¿Y el FL? FL Están con apuntes 15 y 14 15 y 14 Los tres están diferentes Bueno Entonces Vamos a repetir Esta competición Porque Para el verde Tiene un empate Para el rojo Tiene victoria de ellos Creo yo Y El grupo FL Tiene Otra puntuación Diferente Así que Lo vamos a repetir Ok Que pase de nuevo ¿Quién era? Alma Que sea mejor Escucha Escucha Sí Es que el chito Ok Despejen el ala Por favor Aquí le dio 16 A la A la mosca ¿Aquí? A la mosca le dio 16 Sí Y al FL le dio 16 También No lo le dio 15 El cual están Los tres No concuerdan Ni uno Ni dos Los tres están Completamente diferentes Ok Escuchen el pito Los contadores Por favor Porque el pito Tiene que iniciar Ok Al pito Para dar el punto Para dar el punto O por lo menos O por lo menos Pues sí Pero no concuerdan Uno con el otro Está demasiado cerca Así que Vamos a repetirle Y que dame Y que dame La más rápida Ok Al pito Al pito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Cuando escuche el pito Gordito Gordito O se apura O se apura O se apura Cuando escuche el pito Ok Vamos a ver Si ahora concuerda O no 15 Vamos a ver Vamos a ver 15 Hago el pito Y El otro A usted le dio 14 A mi me dio 15 Y la otra 14 Quiero ver este Este 15 Quiero ver el otro 14 14 Y 15 FL 14 y 14 14 y 14 Concuerdan ustedes dos ¿Verdad? Entonces Punto rojo Ok Por un segundo Un segundo No es la diferencia Un segundo Nada más Ok Turno de la última Pareja de hombres Si no me equivoco ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok ¿Vamos? Vamos Kike Vamos Kike ¡Vamos Kike! ¡Vamos Julio! Ok Más allá Gordo 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 Cuando escuchen El pito Con amor Con amor ¡Vamos a medper ! ¡Gordo! Vamos Kike ¡Vamos Kike! ¡Vamos Kike! ¡Vamos Kike! Ah, pues cinco, son capitán, subcapitán, concéntrense. ok vamos a ver faltan chicas todavía una ok las chicas les toca mandar aquí y quien es la chica última chica verdes apúrense que no hay tiempo ok les toca primero a la verde dice ok cuando suene el pito quítese de la milla por favor ok cuando escuche el pito turno de el rojo jenny las pupusas a qué hora van a estar pero falta ok vamos a terminar el juego para poder comer a la hora que termine el tercero a pesar para que sepan los equipos después del tercer juego va a ser el almuerzo no antes aunque ya ahora el almuerzo ok